Eddie Heer señala el fracaso que le viene para Jerbonta Davis en su próxima pelea. Así es, el promotor inglés habló sobre la próxima pelea de Jerbonta Davis contra Lamont Rush y es contundente sobre lo que le espera en ese combate. Eddie Heer ve un fracaso comercial para Jerbonta Davis por haber elegido a un peleador como Lamont Rush como próximo rival con la pelea programada para el próximo 14 de diciembre en Houston. Va a fracasar en pay-per-view y en taquilla. Pero no es tan mala pelea, dijo Eddie Heer en entrevista para FIHAP. El problema es que nadie sabe quién es Lamont Rush. Es un buen peleador, pero es un superpluma. Es muy chico para Jerbonta Davis. Actualmente, Lamont Rush es campeón mundial superpluma de la AMB y subirá una división hasta el peso ligero para enfrentar a Jerbonta Davis. Eddie Heer no cree que sea una mala pelea en lo boxístico, pero sí lo será en el aspecto comercial, pues no es el perfil de pelea que puede venderse fácilmente, al menos en el formato pay-per-view. Pero lo más importante es el público en general, la audiencia que compra el pago por evento. Y no sabe quién es Lamont Rush, señaló Eddie Heer. Es un problema cuando intentas vender una pelea de esa magnitud. Así que va a haber mucha gente decepcionada de esa pelea. Y yo en lo personal, no creo que sea una pelea horrible, pero sí es difícil de vender. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.